El tío Gutenberg fue un ratón y me lo tenía en cancha de un plus. Sus negros le dejaron estimular. Me contaba las historias cuando no empinaba el poder. De mi Dios quiero más sabio y su máximo es que no voy a mentirar. No lloran por su tapa, nunca se entiende que no voy a mentirar. Me contaba las tapas de esta fe que el malvado es el galán. Si sabe que entre líneas hay más, no estás a seguir y puede que habéis comprendido mal. Si sabe que entre líneas hay más, no se entiende que no voy a mentirar. Si sabe que entre líneas hay más, no se entiende que no voy a mentirar. Me dijo Luis, no sonrías un ejemplo enseguida. No se entiende que entre líneas hay más, no se entiende que no voy a mentirar. Si puede que habéis comprendido mal. Por su cama o libro no te debes jugar. ¿Qué canciones contamos en el ámbito del cachote? ¡Oh, por supuesto! ¡Esa historia me encanta! Cuéntale entonces. ¿Qué canciones contamos en el ámbito del cachote? Puede que hayas sorprendido mal, buscaba un libro, no debería escuchar. ¿Cuánto no se te repone a ti? Es muy raro. ¿Eso es un poco largo? Claro, lo voy a hacer antes, antes acabarás. Es una vez un cuento negro, un rey en su castillo se acerró y jamás salió. Al colegio nunca fue, en nada aprendió. Tenía armas, mudos, ministros, tesudos, pero atentaba él. ¿Por qué? Porque en el número jamás nada se podía ir a cumplirlo. Tu cuero era querido, su plerero de un atón, de la rica emitieron la forma de su piel. Niños tragos, compañeros, mi cuero entero. A los prótes no les quieren, se falta lo que quieren. Se acercaban un nece del oeste y del sur, de ciudades por un talos instruyes con su sur. Pero el rey no aprendió bien, quien no tuvo que pagar. Y la reina, los maestros, la capé, lo dijo cortar. Y además, todas las vías recibieron una nota real. Al ver un día sin más, se escuchaba a alguien cantar. Decía, yo soy un bribonía, el rey vengo a enseñar. Y la reina escondió sus alas, porque hemos, desde luego, con sueño, sin parte, que nos lleva a los hijos, en un recreo y sin tales de conocimiento. Y jamás pere en nacer otra persona, que es algo todo fue de inversión. Y con tu amigo rey, con el rey, con el rey y juntos lo pasaron bien. Y si hay una moraleta, es que no te podrás friar, lo pareces entregar. Menos con el Dr. Jakey, que era brisa el car. ¿Cómo os quedáis? La verdad es que hay que escucharla tan extraer. Lo que cuentas, no hay dentro de uno mismo, es lo que me cae. No hay dentro de uno mismo, es lo que me cae. No hay dentro de uno mismo, es lo que me cae.